Hola, soy Natalia Gómez y tengo 23 años. Soy de Oriamuno Cartago y estudié Ingeniería Ambiental. La adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, así como el monitoreo de acciones climáticas son mis principales intereses. También me apasiona colaborar en los procesos para la participación integral de las juventudes en la acción climática. Soy cofundadora de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica y miembro de la Red de Juventudes en Adaptación al Cambio Climático del Centro Global de Adaptación. Además, colaboro con una iniciativa en mi cantón llamada Colectivo Ambiental Totiscú. En el 2020, apoyé la colideración del desarrollo del Plan de Inclusión de las Juventudes en las NDCs, del NDC Partnership. Participaré en la COP26 apoyando los temas de transparencia y adaptación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!